No te metas con gordos inseguros Si te vas a meter con un gordo Que sea el seguro de sí mismo Pero tú no tienes que estar metiéndote con gordos inseguros Y te va a decir ¿Por qué? ¡Qué fugosa! Porque los gordos inseguros tienen un proceso En donde tú le das su amor Tú le das tu cariño Tú le vas dando Tú le vas dando todo a la hermosura Que tú tienes por dentro Toda tu amor a ese gordo inseguro Y él que hace Él solamente lo absorbe Y yo te quiero comer Absorbe todas tus buenas energías Absorbe todo para subir toda su seguridad Te quiero chupar Y cuando ya tiene toda su seguridad Y si dices Ay es que yo quiero adelgazar Y te mete cacho el gordo inseguro ese Mientras tanto que tú estuviste en el proceso De subirle su seguridad Por favor, te amarillo Aunque pesarás mil kilos Pero Perfecto, buenas noches Su masculinidad del muy perro chandoso Viene y te deja por otra Tú eres un gordo idiota Sí, eres un gordo Eso fue lo que pasó con este Arbo de Belé Y a mí no me importa Yo no puedo decir Dito Gordo Bueno, era un gordo Porque ahora está delgado ¿Y también te gustan Los hombres atractivos? Homero Que bien te ves Todo por ti mi amor Estos dos tenían una relación Y yo creo que hasta tienen hijos Y el man se le pegó en una canción Y el man así Cuando estaba gordo Cuando estaba gordo El man adelgazó Y también adelgazó su fama Y el man adelgazó Y le metió cachos A su mujer Con una venezolana Que son esas venezolanas Con todo respeto Y no vayan a decir Que soy xenófoba Porque también Tanto que hablan De que nosotras Las colombianas Quitamos marido Pero aquí las que más Quitan marido Son las venezolanas Mija Entonces esta tipa Se metió con el gordo Esa cuando ya no era gordo Sino cuando Entonces la venezolana Esa se metió con el Ya estando flaco Porque estando gordo Ni siquiera lo voltea a ver Entonces mientras tanto Que la otra Le estaba dando De todo su amor De toda su comprensión De todo su cariño Es muy mal Estaba chupando Todas las energías Cuando ella adelgazó Se metió con ella Y le metió cachos A su mujer Y sabes que Y hasta le hizo Una canción A esa vieja Y ahora Y ahora Dejó a la mujer Para meterse con ella ¿Cómo te queda el ojo? ¿Cómo te queda el ojo? Porque yo te lo aseguro Yo te lo aseguro Que si el man Estuviera gordo Ninguna vieja Estuviera detrás de él Si ese man Estuviera gordo Ni siquiera Esta tipa Le hubiera puesto La mirada en él ¿Oíste? Para que tú te vayas Dando cuenta Cómo son los gordos Porque es que El hombre no es gente El hombre sea gordo Sea delgado Sea blanco Sea negro El hombre No es gente Y punto Y ese gordo Y ese gordo inseguro Se chupó Todas las energías De la otra vieja Y la otra vieja Le tuvo hasta hijos Ahora resulta Con que es novio De esta tipa No te metas Con hombres Inseguros No te metas Con hombres Que son gordos No te metas Con hombres Es más Hasta vuelve Te lesbiana Más bien Porque estos hombres No sirven Es para nada Para nada Porque todos Están cortados Con la misma tijera Más bien